hola qué tal mi gente de youtube el día de hoy les traigo un vídeo recién estrenado sale del horno dance gabin dance synergy fit rock damiani drop damiani es el vocalista de don bronco don broco no frowns around i know it all in the cloud i think a horse my spleen the body came to answer my prayers if you'll feel the mean piss it's probably best i stop the stream my calling is cold and i think working on courage in my car my state was wrong to remember my wakin up courage in my car last night was wrong doing what i love running on fumes what can i do waiting for my score to come through desperate for some motivation running on fumes checking my fuse scrolling for a comet that proves i don't need my motivation oh i'm locked in i'm stuck so often i'm stomping my face is frosted i'm living life as if i'm already dead i'm spilling caution then i'm fucking the bed i'm locked in and tucked up often no caution my face is toxic i'm living life as if i'm already dead i'm living life as if i'm already dead i'm hoping to try you know i gave it my bad i was thin and panicked so i got myself a knife oh then i felt empty so i wouldn't call myself a knife i tried to learn about the meaning of my life but i couldn't quite decide which good book to buy cause the blinded priceless fate is nice white platypus i'm gonna touch 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 all of the things that we touch running on fumes checking my fuse scrolling for a comet that proves i don't need my motivation i'm locked in i'm stacked up acted i'm strapping my face is frosted i'm living life as if i'm already dead i'm spilling caution then i'm fucking the bed i'm locked in and dumped up often i'm not sure my face is dancing i'm living life as if i'm already dead 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 ¿Qué será? ¿Otra participación más? ¿Otro featuring? ¿Quién sabe? La canción Primera vez que se escucha Porque es nueva Y De una vez pega O sea, es como Es buenísimo Es pegajosa Perfecto Mejor no me lo esperaba Una buena combinación De ambos Los armónicos en la guitarra La batería no sé qué atrás La canción Buenísima En verdad No Yo sabía que no me iba a desfraudar Porque Dance Dance Tiene muy buenas canciones En esta década Que llevan ellos como banda Ha sido muy buena Si les gustó el video Los invito a suscribirse Darle like Muchas gracias por ver el video Y lo esperemos Y lo esperemos A todos Pronto Y lo esperemos que no me iba a desfraudar Y lo esperemos que no me iba a desfraudar Y lo esperemos que no me iba a desfraudar